Esta semana en Reporte 49, el combate a la corrupción y las instituciones que se han creado para este propósito es resultado de una de las demandas más sentidas de la sociedad. Que en Morelos se concreta en acciones que emprende el Tribunal de Justicia Administrativa es lo que platicamos con magistrados que lo integran en Reporte 49, jueves 21 horas, viernes 8.30 horas, sábado 17 horas Canal 49, el canal de Morelos